¡Suscríbete al canal! Sin más preámbulos, vamos a revisarlo porque seguramente te va a dejar verdaderamente sorprendido. ¡Vamos a checarlo en FA! El álbum titulado The Times Are Changing convirtió a Bob Dylan en una estrella de rock, también en un influyente ícono social. De igual manera, se convirtió en un cantautor de protesta, cronista de desigualdades y de nuevos tiempos. A través de este álbum, Dylan relató el brutal asesinato de una mujer negra. Esta composición apareció en el lado B de este álbum. Y es que fue en el invierno de 1963 cuando el músico encontró la historia de un prominente agricultor tabacalero del sur de Maryland, que propinó una paliza mortal a una camarera negra de 51 años. Bob Dylan recreó lo sucedido, con ciertos errores. La muerta no tenía 10, sino 11 hijos. Al apellido del agresor le faltaba una letra, pero en general fue fiel a estos hechos, con los que recreó una emocionante narración. La injusticia era el fuego que ardía en este tema musical. El autor de este asesinato, llamado Satzinger, fue condenado solo a seis meses de prisión, pues los jueces consideraron que la hipertensión de Carroll contribuyó a su derrame cerebral, veredicto, homicidio involuntario. Además, obtuvo un permiso para entrar en prisión muchísimo más tarde y de esta manera poder participar en la recolección de su cosecha. Eventualmente, William Satzinger murió el 3 de enero del 2009, en el condado de Charles a los 69 años de edad, pero nunca pudo borrar el nombre de la sombra de aquella canción, que culminaba entonando, William Satzinger, sentenciado a seis meses, o, ustedes que filosofan sobre la vergüenza y que critican los miedos. Entierren su cara en el pañuelo, pues ahora es tiempo para sus lágrimas. Y si no fuese por esta canción, no conoceríamos del trágico hecho del asesinato de Carroll. De igual manera, puede que el perpetrador tampoco hubiese terminado en prisión. Sin embargo, Bob Dylan hace honor a la justicia social. ¿A ti qué te pareció esta trágica historia acerca del asesinato de Carroll? Déjalo en la caja de comentarios. De igual manera, te invitamos a suscribirte al canal, darle like al video y por supuesto compartir este contenido con todos tus amigos. Sin más que agregar, yo me despido, yo soy Guillermo Rey y los saludaré en un próximo video, en un próximo capítulo de Un Momento de Música en FA.